Y que pasa bolis, como estáis? Yo soy Cricket96 y estamos en un nuevo vídeo de Apex Legend En este caso voy a hacer una guía de las mejores armas de cada categoría bajo mi criterio Repito, bajo mi criterio, vale? Quiero que eso se quede ahí recalcado bien y bien guardadito Dicho eso, tenéis que... a ver, ya sé que esta guía está muy repetida en lo que es Youtube y todo eso, vale? Yo lo sé Pero yo quería dar mi punto de vista, ¿por qué no lo he hecho antes? Pues bueno, primero porque el primer motivo es porque consideraba que no había jugado tanto al juego como para poder dar opinión buena de cuál es cada arma, vale? Porque al principio del juego cuando salió sí que había un montón de gente subiendo estas guías, pero gente que a lo mejor era nivel 10, nivel 20 Que yo me quedaba flipando porque a lo mejor yo en ese momento, a lo mejor había gente nivel 10 diciendo cuáles eran las mejores armas Y yo me quedaba flipando diciendo, pero vamos a ver, si todavía no tienes ni puta idea, pero que me estás contando, si no lo sabes ni tú todavía Así que bueno, yo voy a dar mi puntito de visión, ya habiendo jugado un montón al juego No solamente voy a decir qué arma creo que es mejor que otra en cada categoría, sino que voy a decir el por qué, las cosas buenas que tiene ese arma Y las cosas malas que tiene también ese arma, no voy a poner todo bonito, ¿sabes? Así que nada, repito que es mi criterio y repito también, bueno, digo que te puedes suscribir al canal si te gusta Apex Subo más que nada gameplays, pero de vez en cuando algunas guías, tengo guías de cómo mejorar que las dejo en la descripción Dicho eso, lo siento, tenía que explicarlo todo bien, porque si no me quedaba yo un poco intranquilo Mis pezones se quedaban un poco intranquilos y eso no es bueno Dicho eso, vamos a empezar con los fusiles de asalto, recordemos que los fusiles de asalto tenemos 4 La Havok, la Carabina, que es la R301, tenemos la Flatline y la Hemblock, ¿vale? Tenemos esos 4 fusiles y uno de ellos es de Ráfagas, que es la Hemblock, ¿vale? Yo en mi caso, para mi gusto, he seleccionado de esas 4 a la Carabina ¿Por qué? Bueno, y creo que la mayoría de la gente seguramente también la haya cogido Y es por algo muy, muy característico y es que es el arma de esos 4, ¿vale? De la categoría de fusiles de asalto, es el arma más rápida, ¿vale? Escupe las balas que es un demonio, es muy rápida para ser un fusil de asalto, es muy rápida Pero, aparte, es que tiene un manejo brutal, o sea, la Carabina se maneja muy, muy bien A pesar de que escupe balas como un demonio, se maneja muy bien, de verdad lo digo Y eso la crea, ese conjunto la crea un daño por segundo muy alto Porque si es verdad que tiene poco daño por bala, pero tiene muchas balas por segundo Entonces eso la hace tener un daño brutal y la hace un arma súper buena para cortas y medias distancias Es súper completa en ese aspecto Si es verdad que lo malo que tiene es que la munición se gasta muy rápido Y también que trae poca munición de base, eso sí es verdad Pero por el punto reversivo tiene una alta velocidad de disparo Tiene poco daño por bala, pero muchas balas por segundo Y eso la crea un daño brutal en conjunto, la crea un daño brutal Y aparte la munición es muy fácil de encontrarse, ya que es munición ligera Entonces la munición ligera, pues al menos a mí me da la sensación como que es la munición más fácil de encontrar No sé, es como que, ¿sabes? Por el contrario, la de energía, por ejemplo, es bastante difícil de encontrar Por eso la Havoc no está aquí La Havoc es un arma muy poderosa, pero no está aquí por eso Porque la munición de energía escasea mucho La Havoc es un arma que come muchas balas Si es verdad que hace mucho daño Pero por lo contrario también tiene un aspecto muy malo Y es que dos cosas Primero, necesitas el turbo cargador y ya es algo adicional que tienes que encontrar Y lo segundo es que el arma a medias distancias ya se te va muchísimo O sea, la Havoc se va... Es increíble la capacidad de irse que tiene Así que por eso está la carabina y no está la Havoc La Havoc yo la pondría en segundo lugar Y después ya, pues, Heidblock y Flanline las dejaría ahí en plan como un poco adicional, ¿vale? Seguimos con los francotiradores Tengo que decir que hay algunas categorías que no van a tener un solo arma mejor Sino que van a tener dos según tú la quieras usar ¿Por qué? Porque considero que hay algunas categorías como, por ejemplo, francotiradores que no tienen un solo francotirador Porque, ¿sabes? Si tú me dices, hay un francotirador Por ejemplo, el Lombo es el mejor francotirador Hombre, pues, ¿sabes? Hombre, ni contar cabe que las armas legendarias de suministros no van a contar O sea, Craver y Mastiff no cuentan, ¿vale? En esta categoría, porque obviamente son unos animales de arma Pero, hay categorías que yo creo que merecen dos puntos O sea, dos armas en ese punto en vez de uno, ¿vale? Por ejemplo, en francotiradores voy a poner como mejores el Scout y el Lombo Depende para qué lo quieras usar Me explico Si la quieres usar para distancias cortas o medias Con una mira por uno, por dos, como mucho, 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 por tres Te aconsejo el Scout El Scout a medias distancias o cortas distancias Es lo mejor que te puedes encontrar en los francotiradores Porque es un puto animal Es una burrada Tiene poco daño por bala Pero es que tiene, es muy rápido para ser un francotirador, ¿sabes? Entonces, eso le crea que te va a escupir las balas muy, muy, muy rápido Y te va a reventar como te entalle Eso es muy obvio, ¿vale? Pero, por eso no lo pongo para largas distancias Porque como necesitas más balas para dar a un enemigo Necesitas acertar más veces Y a largas distancias se dificulta el acertar o no acertar Entonces, por eso está, por eso Porque considero que a mí me gusta mucho usar un francotirador Con mira por uno o por dos Y usarlo como si fuese un fusil de asalto Así que por eso, más que nada, lo pongo aquí por eso Es muy potente A cortas distancias Y a medias distancias Es lo mejor que hay Pero tiene poco daño Pero a su mismo tiempo tiene muchas balas Para ser un francotirador Tiene muchas balas ya de serie Trae 10 balas Y con el cargador morado se convierte en 20 balas O sea, eso lo hace muy bestia Si es verdad que quizás No se te dé bien controlarlo Puede ser, puede ser Que no es eso Pero vamos, que es bastante Para mi opinión, creo que es bastante fácil de controlar Para largas distancias Voy a poner al lombo Porque tiene mucho daño Para la velocidad que tiene El lombo Es un francotirador Es lentillo Pero Es bastante O sea, tiene un daño muy, muy bestia Para esto que tiene Además Es Con ese daño que tiene Es muy fácil matar a un enemigo A largas distancias ¿Sabes? Porque es un pa 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 Muerto ¿Sabes? Si no tiene escudo Si tiene escudo Pues le das 3, 4 tiros Caos O sea, brutal Es muy rápido Para el daño que tiene Es bastante rapidillo Y aparte No tienes que andar Cargando Porque ya sabemos Que el triple take Tienes que apuntar Y esperar Con el accesorio Esperar a que cargue Y disparar ¿Vale? Pues con el lombo Lo he metido aquí por eso Porque no tienes que Cargar tanto El arma Entonces te permite Dar más disparos De seguido Y eso creo que Va a hacer Bajar al enemigo La vida bastante más rápido Igualmente El triple take Es un arma que a mi Me mola muchísimo Así que También es muy bueno ¿Vale? Seguimos con las ametralladoras Ligeras En este caso He puesto a la Spitfire Con una diferencia Abrumadora Pero muy bestia ¿Por qué? Vale Varias cosas ¿Vale? Lo primero es que tiene Una alta capacidad de munición Ya que bueno Es una ametralladora ligera El control que tiene Es mucho mejor Que el de la Devotion Es un control Abrumador Porque es que la Devotion Se te va a palbacete O sea, estás disparando Y se te va a palbacete Pero increíble O sea, se va muchísimo Aparte de la Devotion También Necesitas el turbo cargador ¿Vale? Aparte de la Devotion También necesitas munición de energía Que gasta mucha Es un arma que come mucha munición Le pasa lo mismo que a la Havok Pero la munición de energía Escasea mucho Entonces Aunque le subieron el respawn Igualmente sigue siendo Un arma que escasea ¿Sabes? ¿Qué quiere que te diga? Para mi punto de vista Vaya Entonces La Spitfire Tiene la munición De más fácil acceso Es un arma que se controla Mucho mejor A cortas y medias distancias No necesitas el turbo cargador Y aparte Incluso con todo eso Es un arma Que Tiene un daño Muy bestia ¿Vale? Como detalla alguien Con la Spitfire Que sepa más o menos manejarla Es muy bestia Y además es eso Que es que además Luego es muy fácil de manejar Con un cargador Te puedes ventilar A un equipo Entero Sin tener que llegar A recargar Es muy muy tocha Así que nada Pasamos a los subfusiles Aquí me ha dolido Un video Llamado Versus Donde Juegue con las dos Y vemos ahí en la partida Cual va mejor Que la otra Pero El caso es eso Que la he puesto He puesto la R99 Al alternator Ni la menciono aquí Porque es que no Sabes Es una mierda Es un fusil La R99 Creo que es la mejor A modos prácticos Porque no necesitas Elector La munición Es muy fácil De encontrar Es como una mini carabina Pero más rápida Sabes O sea Es muy bestia Y para su uso Recordemos que un subfusiles A cortas distancias Para su Para cortas distancias Es lo mejor que hay Tiene un daño Brutal Es de un O sea Se maneja muy bien Muy fácil Y Y básicamente Pues eso Es en completo A lo práctico Como no necesitas El turbo cargador Es mejor Si es verdad Que lo malo Es que tiene pocas balas De Sabes Pocas balas De Serie Bueno me salía La palabra Pero La velocidad De disparo Es muy alta Y eso le crea Que sea un daño Muy bestia Si es verdad Que es un poco Complicadillo De manejar Pero Es básicamente Por su tasa de fuego Que es muy rápida Sabes El eso que tiene Y es un poco difícil De controlar Igualmente Se controla muy bien A cortas distancias Es difícil de controlar Cuando la intentas usar A medias distancias La arena 29 No puedes usarla A medias distancias Tiene que estar Más bien A muy cortas distancias Pero Para su uso Que los fusiles Son para eso Son para estar a corta distancia Es lo mejor Porque te crea Un daño Muy bestia Y Es muy tocho Sabes El daño que puede hacer A un enemigo Por segundo Seguimos con las pistolas Las pistolas Depende para que lo quieras Si lo quieres Para distancias Muy cortas Si que te aconsejo La RE45 Porque es más fácil De controlar Es bastante más fácil Que la Winman De controlar A muy cortas distancias Al ser un arma automática Es más sencillo Pero Si la quieres Para medias distancias O cosas así Te recomiendo 100% la Winman Porque Tiene Lo malo es que tiene Muy poca munición base ¿Vale? Porque la nerfearon Y ahora tiene 4 balitas Es una puta mierda eso Pero Lo bueno es que tiene un daño Muy, muy, muy alto Lo malo también Es que es bastante complicadillo De manejar En comparación con Una RE45 Pero Otra parte buena Es que tiene Una distancia Acojorante O sea Si le das al enemigo Le vas a quitar lo mismo O sea Entonces Es un arma Que si sabes manejarla Es muy buena Es buenísima Es tremenda A mí me encanta Y como pistola Me encanta Si es verdad Que este tipo de armas Que no son automáticas Si es verdad Que os aconsejo Así como bonus Que la llevéis acompañado De un arma Que si sea automática Por ejemplo Si lleváis Winman Pues a lo mejor Llevar Winman y Scout A lo mejor Es un poco más complicado De manejar Igualmente es un combo muy bueno Pero es un combo bueno Para manejarlo bien Es lo que me refiero Seguimos y terminamos Ya con las escopetas Y para mi punto de vista Sin Sin diferencia O sea Sin comparación ninguna Es la Peacekeeper Porque es Acojonante Si es verdad Que es muy lenta En comparación con la Eva 8 Pero También eso lo hace Un poco más precisa Para mi punto de vista Porque no tienes que Como no hay tantos disparos Es como un poco más preciso Y el daño que tiene Es muy muy tocho El daño que tiene La Peacekeeper Es Acojonante O sea Como te de Te revienta Pero te tiene que dar bien Eso es lo malo Que tiene también La Peacekeeper Que engaña mucho Tan pronto te hace 10 de daño Como tan pronto te hace 150 O sea Es un poco Según le venga el día Pero si le das bien Yo a mi gusto Me gusta más Porque Te puedes hacer Partidas muy chulas Con ellas Y momentos Bastante Bastante graciosos La verdad Es muy potente Es un arma muy potente Y además Luego con el accesorio Tiene una Tiene una distancia Que da puto miedo ¿Vale? La Peacekeeper Con el accesorio Tiene una distancia Que da puto miedo Yo cuando lo vi Por primera vez Me quedé flipando Digo No puede ser Que tenga esta distancia Para ser una escopeta Es flipante Así que nada Espero que os haya gustado Espero que os haya entretenido Y que os haya servido de algo Decidme en comentarios Si estáis de acuerdo O si no lo estáis Y igualmente Nada Espero que Que haya disfrutado el vídeo Y nos vemos En el siguiente Adiós